Bienvenidos droides, el día de hoy estamos con un nuevo video para el canal En este video les voy a mostrar un tutorial de como hacer que tus iconos de tu dispositivo Android Sean animados y se muevan de forma animada Bueno pues si quieren saber como pues quédense Bueno como ya les dije les trae un tutorial de como hacer que tus iconos de tu dispositivo Android Sean animados y se muevan de forma animada Bueno pues esto se realiza con una aplicación llamada Lantador Osmino Además no hay de que preocuparse de nada porque yo mismo me encargaré de actualizar esta aplicación Mediante la Play Store y les estaré actualizando ese link que les dejaré aquí abajo En la... bueno esta aplicación pesa 6.50 megas es un peso muy liviano la verdad Ahí les dejaré en la descripción del video el link estará por mega Bueno y próximo a que se hayan descargado esta buenísima aplicación Pues la instalaremos Y la instalamos esta aplicación Bueno ya una vez instalada le damos en abrir Y aquí nos va a mandar una ventana que dice como personalizar nuestra pantalla Ahorita esperamos acercar Aquí dice Lantador Osmino, ley de íntonos Marten presionado al fondo para personalizarlo Le damos en entendido Y le damos en acertar Continuamente nos va a mandar otra ventana que es para modificar el inicio Le damos click donde dice Lanzador Osmino Y nos salimos y listo Nuestras apps ya estarán animadas y en movimiento al 100% Si desean que ya no se muevan más estas aplicaciones le damos en configuración y ahí donde dice animación Damos click y van a salir tres opciones Le dan en la tercera que es nunca si desean que ya no se muevan en forma animada En notificación de eventos es para cuando te llegue una notificación de esa app Pues se va a empezar a mover ¿no? Se va a animar ahí Bueno y yo pienso que ya expliqué bastante Y pues eso es todo amigos Por favor dejen su like y suscríbanse Yo pienso que este video si vale un like y una suscripción Así que pues activen esa campanita para que Youtube lo notifique cuando suba un nuevo video Y pues nos vemos hasta un próximo video Bye bye Chau